Pues llegó el día. Aquí está el libro de agujeros de guión. Me encanta cómo ha quedado tanto por dentro como por fuera. La portada es chulísima. Lo cierto es que no estaba dentro de mis planes escribirlo, pero fue algo que me propuso la Editorial Esfera, con quienes también escribí mi primer libro, Imperios y Espadazos, y dije... ¡Adelante! Querían que hablara de películas más clásicas. Ahora os contaré cuáles elegimos para incluir en el libro. Y ha sido todo un reto, claro, no es lo mismo contarlo para un vídeo, con imágenes, que para un texto dentro de un libro. Pero creo que el resultado mola. Y he añadido también muchas curiosidades sobre cada película con cuadritos y demás que le dan otro toque. Y sabéis que es lo mejor de todo? Que no va a venir el puto algoritmo de YouTube a bloquearme el libro y tirarlo a la basura. Porque joder, ha habido momentos en el canal… ya lo he contado muchas veces, que me borraban los vídeos, me los bloqueaban en mogollón de países, me los desmonetizaban por razones absurdas… Pues dentro de este libro está El Caballero Oscuro, y ahí se quedará para la posteridad, le pese o no a la Warner, que como sabéis fue a por mi machete. Y de hecho, tras cientos de resubidas con modificaciones de todo tipo, sigo teniendo bloqueado el vídeo en mogollón de países. Pero bueno, aparte de Murciega Lomán y la infección payasitaria, ¿qué podréis encontrar en este libro? Las primeras páginas son una explicación de qué podemos considerar agujeros de guión, y doy varios ejemplos de películas y series. Tras eso ya entro a saco a desgranar los agujeros de películas. ¿Cuál es? La trilogía de Regreso al Futuro, la trilogía original de Star Wars, las 4 entregas de Indiana Jones, Avatar, Guerra Mundial Z, también las películas de las 2 primeras fases del Universo Marvel, y finalmente una reescritura con añadidos de las 2 entregas de Jurassic World, la saga de Matrix y la ya mencionada El Caballero Oscuro. Además, al final de todo hay una pequeña sección de agujeros de guión muy rápido sobre varias películas famosas. ¿Y dónde se va a poder conseguir? En España podréis encontrarlo en cualquier tienda de libros o grandes superficies. Corte Inglés, Casa de Libro, Fnac… y bueno, cómo no, en Amazon, tanto en físico como en ebook. Además, también me han confirmado que estará en tiendas de aeropuertos y trenes, para que los viajes se hagan más entretenidos. ¿Y en Hispanoamérica? ¿Llegará? En la editorial me han asegurado que, aunque tardará, en algún momento después de verano estará disponible en algunas tiendas de México, Argentina, Colombia y Perú. En los demás países aún no se sabe, pero en cuanto haya novedades os las dejaré en la pestaña de comunidad, en Facebook o en Twitter. También he visto que en Amazon México lo tenéis, aunque solo en versión ebook, pero bueno, ahí está. Hablando de Facebook, allí he organizado un concursillo de memes de cine y regalaré un par de libros a los mejores. Abajo, en el comentario fijado, os dejo el enlace a las reglas. Os animo a participar. Y también os dejo enlaces al libro en Amazon. Y nada más. En unos días subiré al canal los análisis que faltan de Terminator. Y como ya conté en el otro canal, espero este verano darle caña a una novela que estoy escribiendo sobre dinosaurios y caballeros feudales. Va a ser la polla. Pasad un buen verano o invierno y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!